bienvenidos a este programa escupir en el tiempo este programa donde es lobo hablamos de películas que tienen más de ocho años de ser estrenadas y hacemos un análisis de cómo nos ha tratado el tiempo como las conocimos y cómo nos afecta lo que no mames que no lo has visto es otro programa si estás bien ya se le acabaron las películas ya hizo un programa con las 40 que vio en su vida ya está tocando ahora batman este es de otra cosa de clásicos que son importantes bueno como pueden ver estamos de manteles largos con el señor es lobo que repite participación él estuvo en el primero estuviste aquí comentando el álex fernández si tenemos a mi derecha al chema solari que ya es un personaje que siempre está aquí en nuestros en los contenidos porque es una verga en el cine y uno que por primera vez viene hoy pierde la virginidad en cuanto a programas de cine en el gran del tierro ver el señor ricardo pérez el caballero de la noche esta es una película estadounidense del 2008 es dirigida por christopher nola y tiene actuaciones de christian bell y headlayer tiene una duración de 152 minutos neta esta plática no se la deben perder tampoco la película así es así es quien no ha visto se batman el caballero de la noche quiero partir yo de que bueno yo cuando la vi tenía de qué año es 2008 2008 yo tenía bueno ya tenía mis mis 29 añitos pero ustedes eran mucho más morros yo andaba en mis primeras chaquetas no la viste de cine sí o sea los cuantos años a los como 13 14 más o menos creo que es de 15 creo que no podías entrar yo tenía en méxico siempre les ha valido más podrías mandar a alguien en casa solamente con la c se ponen perros a la hora de comprar tu boleto con b15 tú tenías 16 19 19 años y tu chimita tú ya está 24 24 ya estábamos más yo vi las tres en el cine la trilogía no la vi en el cine sí sí con la primera tenía 14 15 y si te vuela la casa es otro tipo de batman es otro tipo de manera de hacer cine superhéroes y yo creo bueno creía que nunca iba a volver porque marvel se había dedicado a hacer productos más mainstream menos oscuros venía con ex sí y dije jamás después vi que las siguientes películas de dc también tenían esta cuestión como de meterle mucha comedia personajes un tanto más planos pero me cayó la boca cuando por sorpresa llegó el guasón de todd phillips que lo siento muchísimo más cercano a este tipo de manera de hacer cine superhéroes sí donde se busca a veces de manera un tanto forzada de admitir el realismo pero tratando la temática de los superhéroes creo que en este caso se pierde este realismo ya con la jeta a medio a medio azar de harvey de pero salvo eso tratan de tratan de mantenerlo chema es una película súper importante ese año estuvo muy cabrón porque ese año estuvo salió iron man salió hell boy 2 y salió hancock que digo no es una gran película pero es de un que ahí redefiniría la televisión en ese entonces es una película que cambió el sin la cultura pop de entrada porque no estuvo nominada al oscar y todo mundo dijo a qué pedo y a partir del año siguiente fue cuando ampliaron las categorías de que ya no eran sólo cinco men nominadas a mejor película sino que eran 10 es una película como tú dices no existiría el joker de que vivimos de todd phillips pues si fue un hito no es un hito si yo en mi vida recuerdo cuatro películas de que todo mundo hablaba una de ellas fue éste está titanic ventas la vez en vacaciones y ahora sí son las películas que todo mundo hablaba que todo y pues sí es una película que tuvo también consecuencias muy positivas y muy negativas para el cine para la cultura pop pero ya estaremos platicando es una película que envejeció raro envejeció raro y es una buena película pero tampoco es tan grande como tú dices pero a mí me parece no solamente grande sino la igual es que no sé porque a mí yo soy muy fan del guasón a mí me fascina y no sé si esta y el guasón para mí son las las películas más grandes de superhéroes pero ahorita como arranca en el techo cuando se van a meter al banco no pero es que el reveal de que ves quién o sea que no es cualquier grupito y a la hora de que se lo quita y ese eso es una joya es que se viene aparte creo que te digo ahorita lo hablamos pero creo que a diferencia de las películas de marvel que yo la verdad no les noto prácticamente ninguna profundidad temática sólo son divertimientos chatos sí creo que aquí si hay no solamente este un análisis de lo que puede ser la sociedad el papel del héroe del papel del bien ni el mal de verdad a mí a mí esta película me parece me parece muy notable yo sé que tú eres un gran fanático de del universo cinematográfico de marvel me gusta la comedia que te digo sí 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 pero creo que esta trilogía se lleva de calle a prácticamente todo marvel yo he visto todo ese aparte ya no realmente pertenece justo de los superhéroes ni el guasón ni esta última guasón desde todo phillips ni esta trilogía creo que pertenece al mundo de las películas superhéroes pero yo creo que esta película nos demuestra algo muy importante de batman y es que y precisamente está hablando de esta película y no me estás loca y él yo creo que la cosa es que descubras que batman es un personaje increíblemente aburrido batman es grande como mito como personaje está de hueva y lo que hace interesante es el universo que está a su alrededor nada más está chido cuando tiene al joker al lado sí la verdad sí es cierto de no lo había pensado si es un poco de hueva el güey es que es que a ver este estás hablando de lo que hace importante esta película creo yo sobre las otras dos es precisamente que esté el guasón históricamente desde los cómics y en todas las películas estamos hablando del yin y el yang sabes de repente tienes el yin y el flork no aquí es el yin y el yang ya llegó el guasón entonces esta como dicotomía entre las dos personalidades su forma de ver el mundo su ética su moral o sea son son completamente lo opuesto pero de la misma manera es que justo pasa creo que con el guasón hasta te llegas a identificar de repente güey de tierra son este peñejo es que estar un personaje nutre al otro hoy está pensando lo que hoy que lo está viendo en la mañana está pensando que es una película que tiene muchos triángulos disfrazados de dualidad no por ejemplo tienes al joker que representa esta entropía este caos y tienes a batman entonces es fascismo es el orden entonces tiene este rollo y los enfrentas y todos enfrentas y en vez de en vez de lo que tienes pues esta es una realidad es una tercera que podrías verlo como en tal vez la simbología muy torpe de dos caras no porque es mitad fascismo y mitad de este anarquía entonces no sé creo que es una película que si obedece mucho al a la ansiedad y toda la paranoia que se hace en estados unidos después del 11 de septiembre que es cuando llegas con todo este caos y los sueltas y pues como reacciona la gente pues por reaccionar como batman que tiene toda esta pues a mí todo este pedo de que tiene toda esta ciudad es a la ciudad de este este bajo vigilancia pues tampoco está así que digas hoy que chingón no pero pero justo es lo interesante que aquí batman ya no es el tipo que va a acabar con los malos sino que se utiliza como como símbolo o sea y eso me parece sencillamente grandioso como los personajes son el símbolo para ver cómo avanza una ciudad una una sociedad en este caso en un este pequeño micro universo que es que ciudad que ciudad gótica no vaya o sea que en realidad es chicago en realidad es chica de hecho lo interesante de ir a chicago también es ver todas estas ok lo que lo que lo que quiere como entregar dice y es que es nueva york o sea que ciudad gótica o si quieren no hacer pensar que siempre los cómics este metrópolis era nueva york a claro y gótica claro sí 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 en realidad se está hablando de cualquier gran ciudad cualquier metrópolis del mundo pero pero es muy interesante porque batman no va a ir a acabar con todos los malos batman su idea original es si yo simbolizo esto puede ser que suceda esta otra cosa esa lectura la toma el guasón y dice así pues entonces yo voy a simbolizar esta otra cosa y en base a estos experimentos sociales que él le llama voy a hacer que la sociedad piense más de más de mi modo y dentro de esto está harvey den que primero es sumamente bueno y después se termina convertir en algo sumamente malo es lo que me parece un poquito forzado tal vez el personaje de harvey den que sí es para mi gusto es más flojo está forzado pero está hecho porque tanto jonathan como christopher querían llegar a a esta lectura de cómo puede funcionar una sociedad cuando al final cuando dice wey no podemos decirle al al a la ciudad que al final este wey se se quebró y se fue al al lado del mal porque entonces la sociedad va a reaccionar de determinada manera sabes como si como si casi fuera un resultado de experimento si así dispararon en el cine y entonces dice bueno entonces miénteles y perdón y a lo mejor yo me voy a poner chairo pero a mí me recuerda mucho en determinado momento este a lo de hablo yo me acuerdo que cuando empezaron cuando fueron las elecciones y ganó hablo dije verdad es el único símbolo de esperanza que ya tenemos entonces más vale que funcione porque si no la sociedad es en que va a creer eso justo o sea creo que todo la gran mayoría de personas que votó por amblo es porque por el hartazgo de los demás no es justo si no funciona eso es nos queda el guasal entonces exacto es que que nos queda que nos queda y eso es justo de lo que está hablando lo que está hablando la película y me parece sumamente importante o sea que una película en mainstream a este tenga unas lecturas tan 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 fuertes tan 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 meticulosas y que de entrada podrían no ser comprensibles para la mayoría de las personas incluyéndome porque yo la sigo viendo esta es no sé la quinta vez que la veo y sigo entendiendo cosas sigo entendiendo cosas de política e incluso de sociología de cultura de masas y este tipo de cuestiones y de verdad cada vez me parece a mí más y más y más importante pero es que te lo telegrafió muy fácil y creo que eso es una de las cosas que hace christopher nolan muy bien te hace sentir inteligente sí 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 o sea desde las cosas de que te lo explica muy fácil sí aparte también algo que está bien padre de lo que sí me gusta de él mucho es que la acción se le increíble nunca pierde o sea todo todo tiene un orden creo que george miller y él son los mejores que lo hacen en ese aspecto de que vamos a ver las secuencias de secuencias de acción es decir es un director que no te complica las cosas te pone en palabras los mensajes que tienes que entender entonces pues digo no 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 es que claro pero lo importante es que hay un mensaje es así a lo mejor que te da algo pero que no es tan sencillo pero te lo vas a entender de manera de manera fácil marvel cuando se ha interesado por por mirar más allá de sus narices es lo que digo yo para mí marvel las últimas media horas de todos los marvel son potasos y fuegos y salvarte en el último momento están limitados a eso exacto por el género o sea el género un poco viene de ahí o sea hay muchos personajes que sí sí tienen unos aspectos medios ridículos o forzadones que a la hora de quererlo quererlo transmitir tú en cine o sea queriendo transmitir un mensaje sociológico tan potente como en esta película pues es difícil jugar con personajes como harvey dents que no sé o sea yo con dos volados hubiera tenido ese tipo de cosas siento que es lo que luego les limita en el cine de superhéroes el que tanto pueden hacer a ver si partimos de veras que si agarras al joker él ya está nutrido de los superhéroes no existen son mamadas o sea marvel marvel no no va a ser el padrino claro no sea marvel entiendes que vas a divertirte alguna vez me dijo una maestra de una clase que tomé sin querer de cine porque estaba a puntos en la serie pero decía una película es buena cuando cumple con su objetivo y el objetivo de marvel es que te sientas y te diviertas que no veas más allá sí entonces creo creo que el plus que le dio esta trilogía de batman fue además de que si te voy a poner eso de este otro lado del de la moneda yo lo que siempre he pensado y se me hizo muy interesante lo que dice ricardo es que no es la mejor película de cómic no es la mejor película de cómics en el aspecto que no es agarrando toda esta naturaleza de los cómics pero si es la mejor película con personajes de cómics porque no sigue el ritmo sigue los elementos trata de ser realista a diferencia de marvel o sea yo yo marvel hay dos que me gustan las he visto todas hay dos que me gustan mucho el universo marvel y una es el doctor strange porque curiosamente para mí es la más realista de todas o sea la manera que le empieza y es psicólogo y era un hijo de puta yo cuando sabía dije wow 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 aquí de verdad hay un personaje de repente hay algo muy cabrón por realista aunque después justo el truco es que se convierte en un en una bomba de colores y de estructuras y etcétera y la otra que me gusta mucho por grandilocuente por shakespeariana es el primer thor a mí se me hace muy fuerte este el primer el primer ton a mí es la que me gusta y que la dirija brana y que le dé este toque shakespeariano para mí fue llevarlo superior a otro nivel pero entiendo que a mucha gente no le la trata a mí de marvel el primer iron man y creo que me gustan las dos menos cercanas a lo que es una película marvel es que justamente marvel no lo tienes que entender yo creo que a marvel no lo tienes que entender como películas sino como series y por eso yo creo que esta de un game funcionó mucho porque es porque tienes estos personajes que conociste a lo largo de veintitantas películas y la última es peo 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 y tú estás así como sí sí dame más dame más pues está chingón pero no son películas una película es un arco un personaje empieza aquí y termina acá en hora y media en dos horas en marvel pues tienes esta idea de que pues los personajes van a regresar van a estar contigo están cercanos a ti es diferente es como yo digo que es como ver series más que ver películas ok bueno quiero decir yo a mí me gusta mucho más esta lectura de los de los superhéroes o sea y aparte ustedes dicen no ver es que son superhéroes wey tú agarra el watchmen de alan moore wey pero watchmen estás hablando de otra cosa wey no está hablando de superhéroes no de los cómics wey o sea hay cómics de batman en los que se pelea con un cabrón que lanza colores watchmen watchmen es una biblia hecha y derecha del cómic o sea partes de entrada en real hay un universo dice ya watchmen y todo o sea son superhéroes es cabrón y estás hablando del que dicen los británicos que es el mejor escritor británico de la historia después de shakespeare sí después de mundial no lo digo yo eh lo dicen los británicos no te gusta el amor si me gusta el amor pero no voy a decir que es el segundo mejor escritor de la historia no me gusta más que te gusta más charles dickens lo dije ahorita lo dije antes no me estás repitiendo lo que tengo tu maestra en la prepa oye lo de alan moore es es impresionante y en watchmen ese sí le dio le dio toda una vuelta a los a los cómics que con el universo cinematográfico de marvel si es cierto fue hasta antes que batman creo que es como dos mil cuatro 2007 sí pero yo me acuerdo con la película la película fue algo rarísimo güey pero no fue tan buena el problema con esa peli es que el cómic fue tan glorioso que no estuvo a la altura la peli o sea estás hablando de un cómic que yo pondría en el chavitos que están entrando al mundo de los superhéroes de repente de watchmen y entran con una idea completamente distinta a lo que realmente ven es como que si te saca de onda pero es buena película bueno mi watchmen se me hace es que justo si ya lees el cómic dices un montón de ideas bien profundas bien densas que pues no puedes meter en una película de dos horas incluso cuando yo estaba viendo dije es que no de repente es es tanta la síntesis incluso aquí en el caballo de la noche que de repente digo no lo va a conseguir no lo va a conseguir y todo está dicho muy rápido porque el poder de síntesis que tiene christopher nolan y jonathan en esta película es impresionante si esta película sólo ésta fueran más partes o fuera una serie que es que es una de las de las cosas preciosas e interesantes que tenemos ya con la estructura de las series empezar a poder contar con más tiempo sobre toda la cuestión de los cómics hubiera sido maravilloso porque es por la primera escena los primeros cinco minutos te dictan toda la película muy cabrón está muy cabrón porque el personaje del joker está súper bien construido no cabrón no sólo por el guión y la dirección sino por lo que así este pendejo y entregó el mejor la maldad pura no o sea este pedo de es que justo hablando esto de la maldad la primera escena es increíble porque no sabemos la primera vez que la vez tú estás así de qué pedo no entiendes están viendo hay unos payasos que no sabes y estás fácil estás fascinado porque es que y es cuando estás viendo la verdadera naturaleza del joker porque no lo estás viendo con máscara no estás permitiendo que nada te distraiga no estás permitiendo que vea su pelo sus dientes amarillos los tics estás viendo como el vato está manipulando todo con acciones pequeñitas hay un momento bien chingón que es cuando quedan nomás él y el último a que le dice lo del camión dice lo del camión y nada más que de un pasito como a la derecha o a la izquierda y tú es que pedo y llega en ese momento y es ok aquí es donde batman se parece al joker son dos vatos que tienen todo meticulosamente planeado hasta el momento más chingón muy detallista muy detallista entonces todas las escenas donde sale el joker se parecen a ésta en el aspecto de que el joker siempre está escondido siempre está escondido y en el momento que sale es verga güey aquí se quita la máscara y dices ay cabrón si en la escena cuando está cuando llega a la fiesta de harvey también es de repente está escondido y sale entre la gente en la escena en la que está con los policías y que está de policía como que esto es parado y que dónde está este carro no es este carro y de repente se aparece es maravilloso el personaje híjole por eso yo digo que a mí esta película me demostró el problema de batman batman no es un personaje tan interesante sino que lo que hace chingón son sus villanos y en este caso sí sí es cierto la verdad si todo mundo salimos de ver el caballero de la noche al chupando los huevos al guasón desde lo único que se hablaba si yo 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 iría incluso más lejos en esta película batman no hace más importante sino incluso el peor casteado que también me parece es un gran actor y es un actor histórico y es un súper actor sí pero para batman sí creo que no tienen al cuerpo a quién lo hubieran café como prognato y luego así como no es un gran actor güey es una pero pero para mí es un error pero para mí es una pregunta aquí no hubieran castellano es fácil de cagar güey y han habido tantas decepciones que o sea a quién pones tú quién te hubiera o sea si tú hubiera sido director de casting en quien piensa es que en un principio siento que esto de hacerlos fingir la voz ya no está como ya se siente incómodo el actor güey yo te voy a dar una idea clive owen uff bueno ahorita ya no en ese entonces no si hace 12 años entonces no clive clive owen lo pudo haber dado está este otro cabrón clive owen podría haber sido chido clive owen pudo haber sido un gran batman porque si no estás un buen grandote güey sí grueso güey que tenga una pinche masculinidad que te cagas yo lo primero que he hecho como director es para que te sientas cómodo y actúes chingón güey vamos a decir que hicimos un aparatito que te cambia la voz entre batman y bruce wayne o sea bruce wayne es un hombre encantador con un chingo de 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 o sea tiene una energía y una forma de ser que le atrae a un chingo a las personas y creo que esto es en donde o sea yo incluso como batman no falla tanto que como que como bruce wayne creo yo que a mí me queda más corto como bruce wayne que como batman como bruce wayne creo que puede podría haber sido una persona más encantadora algunas han visto esta serie que se llama white collar o una del güey que roba y que eso yo siento que una persona que se viera y actuara de esa manera el güey es un playboy a donde llega es como no mames quién es ese güey y él siento que se ve más como el que como financiero en la mesa del antro no cae chido se ve que tiene barro se ve que se vistió cabrón pero no te cae chido iron man güey es encantador es adorable lo amas güey exacto si hubiera sido no es un bruce wayne no claro pero si de repente llega bruce wayne y tony stark a un antro te vas con sí exacto y a ver quién se coge más viejas tony no no bruce wayne no 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 sabes que vamos a hacer de perrito no tony stark va a estar con sus láseres en la mesa haciéndole así no 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 y bruce va a estar con seis morras en los canerinos el pedo con batman es que batman la agarra pero una chava no quiere eso quiere que te la encante yo creo que insta el pedo yo creo que bruce wayne no se coja borras de mal y verga eso está tan loco está tan obsesionado justo igual eso le puede dar a christian bale porque no quiere pero iron man llega al antro güey llegó a iron man no 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 iron man hace unos unos pitos robots de repente ves un dron con un dildo precisamente precisamente en las películas es que bruce wayne no sale lo que hace en la peda con los con las sandías y la verga que empieza es la segunda en la que está hasta su madre y trae el traje puesto en una fiesta es la 2 en la 2 por eso si ese es iron man en en una peda pero para mí bruce wayne si es un tipo si es un tipo dañado es por lo mismo que las viejas quieren quieren ser maternales con él quieren quieren apapacharlo porque saben que es un güey dolido es pero al final es un güey con un carisma con dinero en mamado bueno no sé yo no sé mucho de batman pero batman es un güey en los cómics es un güey muy adorable como bruce wayne como bruce wayne es que es que ya de grande ya de grande se vuelve como o sea toda la onda de ay este güey es el billonario playboy joven guapo y todo pero no deja de ser el niño huérfano triste que vive obsesionado con la muerte de sus papás entonces o sea yo yo igual creo que batman podría más porque creo que si los dos están en una peda más más morros les va a dar como oye güey es también si ellos quieren que van a ver más personas ya está decidiendo la sexualidad de batman personas creo que les va a intrigar más la onda de ay dónde anda bruce que dónde anda toni que eso es otra hablando ya de la película ya más aterrizado creo que el personaje de maggy guillenhall está como que ella es muy sosa y si perdió mucho perdiendo a muchísimos en otro si es mejor actriz maggy guillenhall por mucho pero yo entiendo como que caga güey que el que katie holmes era era una niña sí que bruce wayne cuidaba sí o sea y no es la mamá que la mojada se puede cuidar no el papel de ella era ese sentirse protegida por bandas sí 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 y era era enternecedora exacto era katie holmes en su papel que le dan de dos de dos o sea eso era eso era lo bonito porque a pesar que ya se veía adulta se veía que seguía siendo como tierna y yo a ella no le creo el pedo de que los dos hombres más poderosos y guapos de la ciudad están peleando por ella todavía dijeron a la del clima de monterrey cómo se llama esa es una gran actriz se fueron por el talento y lo mismo creo que pasó con gatúbela también tenía el talento pero no no daba no daba el este si es el gatazo del gatazo y esta es una perra justo eso es una gran actriz pero es como no veo que se peleen hasta cuando la avientan dicen sí que se caigan tírala ya alguien por qué katie holmes no lo hizo regresar o sea dicen que por ahí tom cruz tuvo que ver dicen no sé seguramente él quería ser batman y de casualidad saben a quién más consideraron para el papel de batman para esas películas yo no tengo el dato pero debe debe de haber habido un chisme no hay idea se consideró también a tal clive owen hubiera sido cabrón ya que la wey clive owen hubiese y hay otro que ahorita no me acuerdo que se había una película basada en un cómic pero te acuerdo cómo se llama se llamaban de especial de no sé qué era un grupo una película o serie una película de 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 cómics de de only de justo no está buscando hay un actor no mister y men no hay un actor que que me mama que es grande y creo que también sale en walking death de barba sale si o sea los casos porque pero robert pattison yo sí le doy el beneficio pero otra vez estás agarrando un pinche morro en clenque cabrón o sea para mí batman como yo lo viste es que para mí batman es como lo lo dibujaba lex rose batman es un gran es que hay distintas etapas el el hecho ben affleck físicamente es un muy buen batman güey físicamente estaba más cercano y salvo la gente pero 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 hay etapas hay unas en las que si está joven como como ahorita robert pattinson y hay otras en las que ya está bien lloro se hace cuenta para mí los mejores cómics de batman que hay son las de batman no 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 de hecho de hecho es como la última pelea de batman creo que se llaman así donde ya es un batman más maduro que trae trae aquí la canita y que quiere hacer las de frank miller las que precisamente lo que es es bien interesante lo que es padre de batman es que es un personaje que lo puedes poner en un montón de formatos y funciona puedes tener este rollo que es como de campo absurdo de los 60 que yo me acuerdo que yo veía la batman la serie de batman de los 60 niños ya que que porquería yo lo voy a decir también en su pilla pero lo veo hoy en día y digo no mames y era como comedia y como hay una genialidad era una genialidad y pedo como de deán de warhol y tú dices ay cabrón así lo veo y digo qué chingón puedes verlo en la serie animada que estaba chingón de hecho estaba hasta gorditas no si está cada vez tenía como su pancita si entonces este pues funciona de esos chichis funcionan un montón de formatos está lo de frank miller me gusta mucho lo de gran morrison no sé si es que para nada creo que esté mal christian bale nada más que siento que sí pudo haber sido alguien mejor no lo siento forzado en un poco pero ahora ya cuando de repente ves a ben affleck es como este pedo de ahorita que decías como por ejemplo de la política no de que de repente llega alguien peor o un gobierno peor y dices no mames está mejor antes lo mismo si es un poco no todos decían como hay faltó tal con christian bale y de repente vimos a ben affleck y no que también es una verdad yo creo que ben affleck si tiene el físico pero no es tan buen actor como no como christian y además si lo agarraron y no tenía agarraron un ben affleck después de un mes en target una y si o sea una tallita de máscara un poquito más grande oye si con cgi le quitaste el bigote a su persona quítale cachete a dama no mames si lo veías en el snyder cut por ejemplo un cachetón con la máscara como ve a veces aquí se le acaban de llevar cada ciento de caballero que hace lo que nos quedan los mejores castiguen súper eres por ejemplo henry cavill creo que es perfecto para el río que serían como el capitán américa jk simmons como jay y jonah jameson que me visitan a mérica me cae mal como personaje ni siquiera disfruto a alguien que lo haga bien o que lo haga Es como el ñoño este forzadito. No, pero precisamente... Yo te creo que a huevo tiene que haber el personaje gringo. Tobey Maguire, para mí, es el mejor Spider-Man. Tobey Maguire era un mal Spider-Man, pero para mí que dices que esta es la mejor película superior, digo, no. Para mí la mejor película superior es Spider-Man 2. Sí, claro. Spider-Man 2 con... Con Doctor Octopus. ¿Cómo se llama este güey? Sí, con Doctor Octopus. ¿Cómo se llama ese actor? El pedo de Tobey Maguire es que si era... O sea, sí, Spider-Man es como tonto, ñoño, y le quedaba muy bien. Pero Tom Holland lo hace cabrón, güey. Tom Holland es más inocente, más alegre. Es un chavito. Es un chavito que está descubriendo qué pedo. En realidad ya se están acercando más al Spider-Man que siempre ha sido un escuincle, güey. Jamás ha sido un ñor. Porque a mí, la verdad, las tres de Spider-Man con Tobey Maguire, me gustan, pero... A mí en su momento me mamaron, me volvieron loco. Pero ahorita las vuelvo a ver y sí ves a... No, a Agosto todavía sigue siendo una película. Se te hace... Es que yo la creo... Yo la veo muy redondita, pero no es más que un divertimento, güey. A mí me parece que es que yo siempre voy a apostar por la profundidad, por fondo y forma. Y eso sí me lo da Dark Knight. Spider-Man 2 también tiene fondo y forma, güey. ¿Cuál es el fondo de Spider-Man 2, güey? ¿Cuál es el fondo de Spider-Man 2, güey? De hecho, él creo que lo hace cabrón. Yo no le veo nada de fondo a Spider-Man 2. O sea, me parece una película redondita, muy palomera, muy disfrutable. La volveré a ver, claro que sí. Pero aquí tienes cuestiones cuasi filosóficas y soliógicas. Es imposible desconectar el tiempo en el que la vimos, güey. Sí. O sea, Spider-Man 1 y 2, por ejemplo, a todos nos tocó relativamente chavos, ¿no? Tú no tenías más de 20, ¿no? 12, 13, tú ni habías nacido. 4, 3, 4. Y en ese momento la recuerdas y nostálgicamente es... Pero el tío tiene un gran punto con ese pedo de que te llevas hasta unas cuestiones filosóficas. O sea, creo que es de las pocas pelis de superhéroes en las que sales a preguntarte yo qué hubiera hecho, yo qué hubiera pensado. O de repente cosas que dices... No, 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 la de Dark Knight. Ah, sí. O sea, con Spider-Man 0. No, 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 no con Spider-Man. En eso coincido. Creo que es de las pocas pelis de superhéroes en las que salgo a cuestionarme cosas de ética, de filosofía, de dicotomías sociales, que tú dices, ¿yo de qué lado estaría? Y que puedas profundizar en eso a través de los superhéroes y del universo DC, me parece impresionante. Claro. Alguien podría decir, ah, pues sí, Alan Moore creó sus propios personajes y los guió hacia esta profundidad temática, ¿no? Desde el hecho de tener a un Doctor Manhattan, hasta un Rothschild, hasta un Comirian, pero agarrar unos personajes ya hechos y decir, ok, los voy a dirigir para empezar a hacer una especie de ensayo sociológico sobre esto, a mí me parece... Bueno, el Rothschild es un ensayo sociológico de tal vez los... De hecho, son personajes de Charleston, de una compañía ahí olvidada que compro de ese, y justo es eso, es una deconstrucción de los superhéroes, es decir, ok, estos son los superhéroes, vamos a moverlos y vamos a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. No sé, yo no siento que, o sea, que una película de superhéroes necesariamente tenga que sea buena porque tenga que tener hasta de... No, 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 pero es lo que es eso. Estamos hablando de la mejor película de superhéroes para mí, porque da todavía ese plus. Es que le pegaste a toda la audiencia que iba a ver una película de superhéroes, ¡Esa mamada, ¿qué? ¡Haga, resulta, ¿no? Entonces ves Batman y dices, ah, sí podría pasar. Como que siento que le pegó a ese target que tenía descuidado los superhéroes en general con Marvel, que, pues, llevabas a tu tío, ¡no mames, el Wolverine sacó sus garras! ¡Qué es esa pinche mamada! Entonces ya ves Batman y le pegas a esa audiencia que disfruta una película y además tiene el plus de que son superhéroes, güey. O sea, eso está, por algo está tan bien rankeada en MDB. Yo te puedo decir que... Yo cuando era chavo seguía mucho la revista Tiempo Libre, que creo que ya ni hiciste, güey. No, pues el internet la desapareció, güey. El internet, el tiempo libre era una revista, güey, donde la comprabas y te decía todos los cines, todas las funciones, qué películas eran, de teatro, de cursos, de todo. Era justo para que utilizaste Tiempo Libre. Pero en su mayoría la comprabas por la cartella cinematográfica y salía Nelson Carro y hacía pequeñas críticas, reseñas de las películas. Y Nelson Carro, con todo el respeto convence del señor, ni lo conozco, pero de repente era un cabrón. O sea, tenía calificación de tres asterísticos. Cero asterístico no vale la pena la pinche película. Un asterístico es una buena película. Alomarillo. Dos y tres. Cuando le ponían a dos asterísticos a una peli es porque de plano era una chingonería. ¿Dos asterísticos? Dos asterísticos. Solamente lo vi dos veces en siete años poner tres asterísticos. ¿A qué peli? Y una brasileña y... O sea, una mamada. No sé si una mamada, pero... Ciudad del Deo. Pero bueno, nunca le ponía asterisco a las películas, sobre todo que venían de Hollywood. O sea, ya desde venir de Hollywood, si le iba bien, un asterisco. Que eso para mí es muy mamador. Muy mamador. Sí. Muy mamador. Cuando yo abro el día que se estrena, van a acabar en la noche, dije, ¿cuánto le habrá puesto el señor Nelson Carro? Y veo que tiene dos asteriscos. En ese momento dije, verga, ¿qué está pasando aquí, güey? O sea, sí sin verla, güey. Dije, si Nelson Carro, con lo mamador, le puso dos asteriscos, es porque esta pinche película algo tiene. Y no me equivoqué, güey. Llegué y dije, no, me entiendo. O sea, que incluso Nelson Carro dijo, no puedo hacer más que darle esta calificación, güey. A mí me pareció impresionante. Y ya después, es que las de Marvel no tienen ese plus, güey. No. Pues es que yo digo, no necesariamente tienen que tenerlo. Por eso mejor ver el padrino, güey. Es que tienes un punto, justo. Justo. Es que depende del cristal con que lo mires. Ahora vieron. No sé, güey. ¿Vieron a Logan? A Logan. A Logan es cabrón. Un gran cierre de un personaje pasadísimo. Logan es maravilloso también, güey. Y creo que es un gran acierto de Marvel. Logan para mí este es el top 5 de Marvel. Para mí también. Logan es una chingonería. Pero también es eso. O sea, Marvel va dirigido a un target de chavitos, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que... ¿Sabes cuánta película estaría en mi toque de superhéroes? No sé si viste... Puta, se me ha olvidado el pinche nombre. Este, una de unos morros que encuentran un... Chronicle. Chronicle. Verguísima. No mames, eso para mí es... A la verga. No la vi. Chronicle. Es de George Trank y la dirige un Batrex a Max Landy. Está bien verga porque es de unos chavitos que... Es cuando estaba empezando el pedo de los celulares y todo este rollo. Entonces está contado... La voy a guardar. Está contado con la perspectiva de que se están grabando, uno de ellos tiene su cámara y entonces... O sea, la peli está narrada en cámara, hermano. Es como un tipo phone footage. Ok. Sí, es phone footage totalmente y sí, tómame, sí, es una súper bien escrita, súper... Porque es realista, o sea, ¿de verdad qué pasaría si de repente un morro tiene poderes? Es que tú y yo estamos de acuerdo en eso. Para mí, con muy personal gusto y me atrapas como audiencia, sí es real, güey. ¿Qué le pareció Shazam? Bueno, es que ahorita que pregunto qué haría realmente un morro con superpoderes... Lo de Shazam no. No. ¿Sabes qué haces? Lo de The Voice, güey. The Voice, por eso me parece... Exacto, güey. Por eso The Voice me parece una puta obra maestra. Porque si, güey, si un político con dinero es un hijo de puta, imagínate a un superhéroe que no le pueden hacer nada, claro que te transformas, güey, por supuesto que te vuelves una mierda. Es rarísimo que siguiera siendo... Que es lo interesante de Hancock. Sí. Justo eso es porque Hancock... O sea, no solamente te vuelves una mierda, sino que a los seis años te aburres a la verga, güey. Y ¿sabes qué sigue? La puta depresión, güey. Y sigue la locura o el balazo en la cabeza. Sí. Y si los superhéroes fueron realistas, para allá se irían. Cien por ciento. Pero creo que porque somos ese tipo de audiencia que queremos ver algo real. Pero, como es tú, si voy a ver superhéroes, sí estoy, tengo que entender que voy a ver una sarta de mamadas. O sea, ¿ustedes no hubieran hecho todo lo que hizo el morrito en Shazam? No, yo sería un hijo de puta, güey. O sea, güey, ¿no saldrías con tu primo o con tu amigo a ver qué chingados puedes hacer, güey? Lo primero que hagas es ir a comparte unas chelas al loco. Sí, sí te le dieron a lo que yo habría hecho. Cuando veas Kronik, güey, te vas a dar cuenta y es un estudio de la condición humana a partir de qué pasará con el consumidor. ¿Se acuerdan de Jumper? Ay, malísima. Malísima. Pero yo me acuerdo que de Jumper entraba a un banco y yo, claro, eso haría yo. No, voy en chinga al Bancomer de Reforma, no mames, agarro. Por supuesto, güey, todo el mundo haría lo mismo. Entonces, este pedo de, no, es que hay que ser bueno. Bueno, no, pero es que en realidad el cómic es lo que dicen un morality play. O sea, es un pedo que justamente es lo interesante de Dark Knight. Es el bien y el mal. Y aquí es esta idea en Dark Knight. Bueno, existe el bien y el mal, pero ¿qué tal que ahí llega el caos? Y cuando llega el caos, ¿cómo reacciona el bien? Y que son conceptos subjetivos, porque el bien y el mal, analizado desde el punto de vista moral. Claro. Pero es justo, hay que agradecerle a Christopher Nolan que hace eso, que no se quede entre ay, Superman, a mí el personaje más de huevos. Exactamente. Para mí es Superman. Superman es el güey más de hueva de todo el universo de superhéroes. Yo pongo arribita a Capitán América. No, no, no. Capitán América y ya la bajito. Superman es de hueva. Es que Capitán América cae mal porque aparte es propaganda. Claro, es propaganda en Estados Unidos. Le ganamos a Alemania, mira, tenemos un superhéroe. ¿Y qué querías que ganara Alemania, güey? No, pues no tenían que hacer un superhéroe. No se hubieran regresado a Texas, eh, si hubieran ganado. Bueno. ¿Tú sabes eso que Alemania, o sea, Hitler se comunicó con el gobierno mexicano y les dijo, apóyenme a mí, yo les, si gano, les regreso todo lo que les quitaron. No mames. Sí. O sea, no tendríamos a Slobo, pero tendríamos más territorio. ¡Solobo, texas! O sea, no tendría que perderse de Slobo. Sí, ¿qué preferís? ¿Solobo o Texas? Háblens, hay un chingo, estamos, no hay ninguno deeee. ¡Solobo, es 1994, imagínate! ¡Suscríbete! Tendríamos... Tendríamos Hollywood aquí en México Si así no sabemos qué hacer Los Lakers jugaré de México Me está poniendo difícil el tío es lobo Los Dalas Cabo El estadio de los Dalas Cabo No, así manténme Ah, sí, bueno, así fue algo que al final Que al final no pasó Pero sí, es que a mí me gusta esa visión realista Por eso a mí me mama así The Boys me mama Me mama Preacher Todo lo que escribe Gardenis Soy fanático, cabrón Porque me gusta ese Es más, si no va por ahí Si no va por el lado realista Pocas veces me interesa Ese tipo de audiencia Tú dijiste otra vez, Vision Vision no es una manera realista De ver un robot Como ese cómic No mames, vete a la verga Eso sí, eso dénmelo todo Y todo me lo voy a leer A mí la verdad Estos cómics para nada más Desprenderte de la realidad La verdad no me interesa A mí tampoco me interesa mucho O sea, me divierto Claro que voy a verlo en el cine Claro que tengo mi gorra Pero no es algo que me fascine O sea, yo sí prefiero que el superhéroe esté aterrizado en lo real ¿Qué sucedería si viviera en un mundo real? Pero a ver, han ido a restaurantes muy finos En los que dicen Qué bien prepararon esta comida Mañana quiero McDonald's Justo, justo ¿Quieres ir a McDonald's? Sí, pero lo digo es mejor McDonald's Exacto Exactamente Pero no quieres comer diario, pinche, este Todo ese pedo Yo prefiero comer diario McDonald's, güey No mames, eso te mata Prefieres ver... No me digas eso No, prefieres ver Marvel todo el tiempo Que de repente... No, prefiero ver todo Es que esa sí es la cosa O sea, prefiero ver El Padrino Esa es una utopía Pero para ti, ¿cuál es la mejor película que has visto en tu vida? La mejor película... No, mi favorito o la mejor película que has visto en mi vida? Ah, ok, ¿tu favorita? Mi favorito es Los Royal Tannum Ops ¿Y la mejor que has visto en tu vida? Es el Ciudadano Kane ¿Sí? Sí, sí, sí Ok Es que Ciudadano Kane, pues sí ¿Quién es lo? Ok No, 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 no No, sí, Ciudadano Kane sí Ciudadano Kane sí Si yo hubiera vivido en los 30s, la hubiera visto No, no, no Pero bueno, Ciudadano Kane, desde el tiro de cámara Sí Es una película que la veas a la fecha y dices A la fecha, güey, qué cagado Porque hace como un mes la volví a ver Y sí dije, no, es una obra maestra, güey Sí, está cabrón Pero este por Mank ¿Por cómo? Por Mank, la película esta Ah, no No, o sea, salió la película esta de... Salva el lobo, güey Que estaba salvo Por ejemplo, Shrek ¿Sabes por qué yo vivo? Güey, ¿te gusta el Shrek? Ya, 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 ya Me sacamos ahí, pues lo voy a... Me agarra nuestra mano, cabrón Ciudadano Kane, la verdad es que... O sea, para mí no es... Da lejos de ser mi película favorita Sí, también Pero sí es algo increíblemente bien logrado Para el tiempo en el que se hizo, güey No mames Sí, 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 claro Pero por ejemplo, mi película favorita Sí te diría que es Gladiador Ok Lo puedo ver doscientas veces Pero no te podría decir que es una obra maestra No, claro Sí, creo que es importante Así como tú lo diferenciaste La mejor película que has visto Y tu película favorita Mi película favorita Yo no la pondría ni en mi top 100 de películas De las mejores películas que he visto A mí me mama ver Corazón de Caballero Ah Uf Porque me mama el soundtrack Es otra vez Es otra película de Heath Ledger Órale No, no suena Es Heath Ledger No, ya se cuenta A mí me mama todo Todo el... Todo el pedo que gira alrededor De lo que hacían en ese entonces Pues los que le entraban a las justas O sea Toda la temática de la peli Y el soundtrack Es lo que a mí me hace feliz Y la puedo volver a ver Y volver a ver Y volver a ver Y disfrutarla La mejor... No mames Yo creo que yo sentí eso Con la de Joker O sea, creo que salí y dije No mames Nunca había visto una película Estaba a punto de decir ¿Ves? Nadie dijimos una de superhéroes Y ahí vas Para mí la mejor película Y mi favorita Sí es la misma ¿Cuál es? Elana y sus hermanas De Woody Allen ¿Sí? Yo no tengo Nunca vi venir una de Woody Allen Pues tampoco No lo vi Si hubiera yo Tenía que apostar 100 millones de dólares Que el tío va a decir algo de Woody Allen Pues sí No, no La verdad Y para mí Ahí están las dos Es la mejor Para mí Y mi favorita O sea, yo No veo cómo le hace a usted Pero justo Digo Separando de Joker Que si también es una obra maestra A mí se me hace una obra Creo que nadie dice Que su película favorita Es Iron Man 1 Sí, sí Hay un chico Sí Sí Sí, hay que pensar Pero es que Para mí lo de Joker es Una película Que es un prodigio Porque no estaba el caldo de cultivo Para que naciera Al contrario Está adelantada Está cabrón Estaba escuchando Tu día una entrevista Estaban platicando Edgar Wright Con Quentin Tarantino De la experiencia Ahorita que tenemos De que ya no vamos al cine Estaban diciendo Que Quentin Tarantino Le estaba cagando El pinche Joker De que Ay, qué pedo ya Todas las películas Se convirtieron En estos artefactos De cultura pop Que estamos reciclando Películas antiguas Y todo este ¿Es un hijo Tarantino De Joker? Sí Ajá Pero que la escena Que le voló la cabeza Como hace un chingo De las películas Que no Fue cuando están En el late night show Y le vuela la cabeza Ahí dices Que mamá Ahí sí Ya dices No mames Diez redondo Ya no sigan Terminenlo aquí Sí, es una joya Y para mí creo que Si Joaquín Phoenix Agarra una segunda parte Me vale ver A quién se la piche Y cómo se la piche En el guión Sería el error A mí me hizo muy feliz Que metieran a la gran pantalla A un comediante Al que admiro mucho Y que creo que tiene La madera para actuar bien A Mark Maron Con un papel muy chiquito Sí Pero me dio mucho gusto Pues es que el director El director hacía comedia Güey Es el director de The Hangover Es que es muy curioso Porque los directores Que hicieron comedias Simplonas y fáciles Ajá En los dos miles No malas Simplonas y fáciles Sí No, no, no O sea Este Todd Phillips Este otro güey El que hizo La de El gran Las películas con Con Carrell Que eran El que ¿Jodapato? Shrek 3 Bueno, Jodapato No, el güey que hizo Esta película con Ryan Gosling Steve Carrell Ah, la de La gran estafa No No se llama la gran estafa En la que le enseña a ligar, ¿no? No, no, no En donde se ve todo el pedo De la economía Ah, The Big Show Esa es mi película Pero ese güey siempre ha estado bien verga O sea, ese güey Hasta las películas La de Taladiga Podrán pesarse como comedias simplonas Pero no mames Si tenían una lectura chingona Así Son muy buenas Pero hay comedias Que eran divertimentos Güey, The Voice Uno de los productores Es el Roguel Sí Y sí metió de su cuchara ahí Sí, sí A ver, no Pero eran divertimentos Chema Eran divertimentos No, pero Taladiga Nights Sí tenía un pedo fuerte Una crítica al gringo dura O sea Sí, sí Igual, perdón, me perdí La de Bobby La de Ricky Bobby Taladiga Nights La de Coches No la viste No, no La voy a anotar también Con este Will Ferrell Will Ferrell Bueno, y ellos saltan Y terminan haciendo sendas Obras maestras, güey Pues sí Yo ahora estoy muy sorprendido Con lo de Joker Para mí sí me parece Una gran, gran película The Joker es una obra maestra, güey O sea, de verdad es Yo no quiero afirmarlo Porque solamente la he visto una vez ¿Sí? Yo me estoy esperando Yo creo que al final de este año Voy a volverla a ver La actuación de Joaquin Phoenix, güey Es impresionante La escena del metro Cuando lo están buleando, güey Sale a dispararles Ese momento en el que de plano Ya se desconecta de sí Porque ya no aguanta Es increíble O sea, ¿cómo genera tensión En tantos momentos? O sea, a mí me impresiona Que por ejemplo Cuando lo visita el enano Ahí de donde trabaja La tensión que genera Y te cagas de mí Justo Te ríes Y estás tenso Pero Es una de esas risas Difíciles Porque como que la gente No sabe si reírse o no Como piropo de acosador Gracias A mí, de lo que más me gusta de Joker Es que es una declaración de principios Sobre lo que debería volver a hacer el cine Sí O sea, y lo que está diciendo esa película es Volvamos al cine que se hacía en los setentas Y justo Antes de Star Wars Tiremos a la verga Sí Star Wars Sí El universo humano Star Wars le vino a romper su madre al cine de Hollywood Sí, sí Eso está documentado Claro O sea, el cine de los... Hasta que llegó Pokémon 2000 Sí Star Wars, tiburón Y todos los hijos de Spielberg Le rompieron su madre Robert Zemeckis El mismo George Miller Este... El James Cameron Por eso al pachino mandó la verga a Han Solo, güey O sea, al pachino cuenta que le ofrecieron Han Solo No, no Él más bien se arrepiente Dice, no mames Fue el peor error de mi vida Ahora dice que fue el peor error de su vida Pero en ese entonces dijo No, pues en ese entonces nadie creía en Star Wars Nadie Así como de Ah, sí Ah, chido tu cuento Pues por eso empezaron con la cuarta, ¿no? Porque ni siquiera se veía en la cuarta No, es que no era una cuarta Era más bien un pedo de que era una película Va a ser la que va a salir La que va a ser la única Y después Ah, sí, había pensado en una trilogía Pero no, ni de pedo Sí Pero sí le vino a partir su madre a la cine tradicional Porque sabes que es que ahora Lo que se busca Y lo que no te va a dar Un tratamiento realista de los superhéroes Es levantar Un billón de dólares Con sus pinches películas en taquillas Sí Sabes que en los setentas O sea, cuando Cuando Tiburón Y Star Wars Levantan 100, 150 millones de dólares en taquillas Para ellos es así de No mames, cabrón Esto es algo que nunca más se va a volver Se va a repetir ¿Y qué es lo que pasó? Que Hollywood trabajó Para que no solamente se repitiera Sino que hubiera 10, 15 películas Y que fuera lo único Y que fuera formulaico Eso sí te lo da el universo Marvel Pero Este, las Digo, salvo lo que pasó con el Guasón Que fue una cosa de Oscars y todo Pero el tratamiento realista de los superhéroes Difícilmente te pueden dar eso en taquilla Es que este chingón eso Pero a mí lo que me molesta Precisamente el Guasón Que no estoy diciendo Que no es una gran película Que lo es Es que precisamente esta idea De agarrar Ah, mira Vamos a agarrar estos elementos Del cine de Scorsese Pero sí copiados Idénticos Porque no pudo haber sido Esta misma idea Buscarlo No, pero no fue solamente el cine Scorsese Es el cine de los setetas Están las influencias de Network Main Street Sí, sí Main Street Que es de Scorsese Pero el cine de Bob Raffelson Este, el cine de Sidney Lumet O sea, todas estas referencias setenteras Ahí están O sea, lo que está diciendo es Cámara Hablemos los superhéroes Pero hagámoslo Desde el cine setentero Hollywood Para mí Eso me vuela la cabeza Eso Y al final del día Sí le pegó a la mayoría Porque la mayoría pensamos Sí Es como ya basta de un robot Pegándole a un edificio O sea, ya queremos ver algo Más crudo Más real Más aterrizado Es una declaración Pero de principios Contar cosas como ¿Qué? Contar cosas Y la que no la he visto Y a lo mejor Seguramente estará divertida Sí Pero Es vacío Chingo a mi madre Si alguien sale a decir Una obra más Ahora Su onda de que les guste Que esté más apegado a la realidad ¿Está limitada a la onda de los superhéroes? ¿O en general no les gustan las películas Que se van a la verga? Con lo imaginativo No, yo por ejemplo The Lord of the Rings Me parece de las trilogías más vergas que existen Y es una pinche cabeza de los huevos Y se me hace increíble Yo en la fecha disfruto The Lord of the Rings Cabrón, no sé qué piensan ustedes ¿Sabes qué producto mainstream Se me hace que nos convencían a los dos? ¿Qué? Game of Thrones Cabrón Game of Thrones Ah, sí Game of Thrones tenía las dos cosas Sí Sí Güey, tiene una profundidad de personajes Un guión cabrón Que vete a la verga El desarrollo del personaje era increíble Nunca la viste Es que aparte nada más vi los últimos 12 episodios No veas la última No veas la última Pero todos los demás Yo creo que ya desde las 5 Pa' mí empieza a caer Es que justo ya cuando ya no tienen los libros de este vato Ya es como cuando se van a la verga Pero el desarrollo del personaje El pinche tiene una mister Vámonos Todas un éxito Tus claritas Game of Thrones a mí me parece que está en el punto exacto Es mainstream Es inteligente Es profunda Trae una complejidad También es un parteaguas en las series Trae un ensayo sociológico, filosófico Sobre lo que es el poder Muy cabrón Sobre lo que es ser Comunismo El pueblo O sea lo que es ser Pues cómo decirlo De un pueblo De tu patria No, no se habla de comunidades Todas las mejores series De los tiempos contemporáneos Hablan de lo que significa ser una comunidad Y cómo te desarrollas con todo esto Game of Thrones y Joker Para mí son los ejemplos Precisos y preciosos Obviamente Al final Game of Thrones se fue un poco a la verga Y se convirtió En para lo Que para mí simboliza el universo Marvel Nada más Vayamos por el divertimento Sí El capítulo cuando se vuelve loca Daenerys Que también está forzadísimo Y pensé en ella ahorita Que dijimos lo de dos caras Es lo mismo, güey De la nada Después de haber desarrollado Un personaje tan ching Llegas y dices Ah, ya está loquita Así por sus huevos Perdió completamente la cabeza Alguien denle un Lubox Es como Güey, no mames Todo lo que estuvimos viendo La mayoría de la gente dice Ah, no mames La batalla de los bastardos Sí, pero Eso no era Game of Thrones Sí, no, no No, sí Me perdón Yo no vi Game of Thrones Pero ya me atraparon con eso Batalla de bastardos No, güey O sea, yo sé que a ustedes Se les paga un poquito Cuando oyen de la batalla No, pero piensa Pero no era necesario La batalla de los bastardos Pero piensa que era televisión, güey Es algo que no habías visto En tu vida en televisión Claro, no O sea, yo sé que a mí me atraparon con eso Exacto Pero, güey Ver cómo reunieron esa cantidad de extras, güey Ese cast Esa putiza Lo bien lograda que estuvo en televisión Con el presupuesto limitado que tenían Porque estoy hablando Al final ya era muchísimo Y al final ya era muchísimo Pero todavía para la batalla de los bastardos, güey No tenían el presupuesto Quizás estás hablando de la serie más vista de la historia No sé si... Yo creo que sí Sí, yo creo que sí Sin pedos, güey Todo el mundo hablaba de Game of Thrones menos Ricardo y el cojo ¿Más que el chavo? ¿Creen que más gente la vio que el chavo del ocho? ¿Sabes qué tenemos que hacer, güey? Y somos unos pendejos Y te invitamos, Chema O sea, obligar al cojo Y a este cabrón A ver Game of Thrones ¿Se sientan ahí, pendejos? Y nos vemos en tres semanas Estamos hablando de... O sea, grabar algo con eso Porque ¿Cómo puede ser posible, güey? Que no haya visto Game of Thrones? Sí, no, no, mames Y lo peor es que ni siquiera es difícil, ¿sabes? No, ni siquiera te estás diciendo Es increíble, güey No te estás diciendo Aprende alemán, güey A ver, ¿cuántos episodios son? Son 10 por temporada ¿Y cuánto dura cada episodio? Una hora ¿Y cuántas temporadas son? ¿Nueve? Son siete, ocho ¿No? ¿Siete? ¿O qué? ¿Setenta horas? Son siete, ¿va? Son siete Son setenta horas de... Bueno, las últimas dos tienen seis Y luego... La primera tiene siete Y luego seis Es como sesenta horitas Es una obra maestra, güey Son sesenta horas Pero lo vas a disfrutar O sea, lo ves en tres días, güey Sí, sí, sí Si quieres dormir, puedes dormirlo en tres días No, es divertidísima, güey Güey, yo no quiero decir este Pero lo voy a decir, güey Yo trabajé en el almohadazo Y había veces que... Yo trabajé en el almohadazo Que era un noticiero Ok No, ya no traigo ahí Pero solamente se va a ver mi responsabilidad En el almohadazo Cuando... Yo todavía pedía por Amazon las series, güey El día que me llegaba, güey Yo decía Pongo este... Y me meto a bañar, güey Este episodio y me meto a bañar No, güey No podía, güey Dos veces, güey Me reporté enfermo, güey Güey, era una... El año que pararon Es que no podía, güey Era así Es que no puedo, güey Me vale merda que me corran del punto trabajo, güey No puedo dejar de ver esto, güey No puedo, cabrón Sí, sí, es una... O sea, me rendí, güey O sea, me puse de rodillas Suerte de mi televisión Y dije No puedo ¿Qué más quieres de mí? Discúlpame, Fernanda Tapia No pude No pude dejar de ver Game of Thrones Y yo sé que en ese momento Ustedes todavía no la veían, culeros Y ya después la vieron Y me van a dar la razón, güey Y hasta Fernanda va a decir Caliente, Roberto Pero dos veces me reporté enfermo, güey Sí, es una chingonía Porque no pude No pude No pude dejar de ver Sí, no puedes parar, güey No puedes parar Me pasó con el Señor de los Unidos Cuando puse la 1 en Blockbuster Dije ¿Qué es esto? Corrí por la 2 Y no sabía que no había 3 Y me dicen No, caballero Esa está en el cine Y yo ¿Cómo? ¿Y ya lo viste en el cine? Sí, ya lo vi en el cine Sí, ya el retorno del Rey Ya lo vi en el cine Pero que también una joya, güey ¿Qué piensas del Señor de los Unidos? No, el Señor de los Unidos Me gusta mucho Pero también Esa es una pelea chingona de noche No las pendejadas Que dijeron en Game of Thrones Es que queríamos que se viera real Entonces no se ve Algo que no te voy a decir Si la secuela Es un acierto Va, o sea Ahí como que presientes El que va a ser una trilogía exitosa Que muchas veces La 2, la 3, la 4 Tienden a ser películas Más curreras que la primera Sí Y creo que en el Señor de los Anillos Pasa similar a Como en estas de Batman Entonces a mí me gustan más Las dos torres Es que tengo entendido Que se grabaron en el mismo tiempo Y nada más la cortaron Sí, sí, sí Ajá Pero a mí me gustan más las 2 que la 1 Sí, como Kill Bill, ¿no? Por ejemplo Pero eso no pasó con El Padrino No No, El Padrino 3 Me encanta, ¿eh? Pero sí El Padrino 3 a mí me gusta Me fascina Para mí solo hay 3 trilogías perfectas Y te vas a burlar, güey Toy Story Otra vez Shrek Regresamos a Shrek 3 está culera Shrek 3 está malísimo Incluso ya de partir de las 2 Toy Story La de la trilogía de Before De Link Later Y este Esa no sé cuál es De este Before New It Time Before Sunrise Y Before Sunset Que son de una pareja Que se conoce en Europa Y está Está bien bonito Te lo recomiendo Ok ¿Y cuál es la otra trilogía? Bueno, me has olvidado Pero bueno Una era Toy Story Ah, bueno El Señor de los Anillos Sí, sí, sí El Señor de los Anillos Se grabó toda en el mismo tiempo Nada más de cortar A mí Para mí La mejor trilogía de la historia Es Before Sunrise Sin pedos Otra que voy a notar Después de ahí Este El Padrino El Padrino O sea, sí El Padrino me encanta Es que sí O sea, el Padrino 3 Es mejor que 99% De las películas La secuencia La secuencia de la ópera Del Padrino, güey O sea Puedes dar clases de cine Con eso, güey El Padrino es Sí, sí La 3 es muy buena, güey A mí yo no sé por qué Criticas a la 3 Si notas el bajón La 3 es que A mí me gustan todas Las vi hace poquito De hecho Porque precisamente Hace como 4 años Alguien me dijo No asisto al Padrino Sí, no, mami Y hace 4 años Apenas las vi Sí Creo que lo peor del Padrino Es la primera media hora ¿De la qué? ¿De la 3? De la 1 ¿La 1? Porque de repente Es como Ay, no, 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 no Son un chico O sea, como que eso Pero o sea, ¿quién cumpleaños? ¿Quién es ese programa? Sí, güey, chico ¿Qué años? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Pero ya después corre, güey Esa, por ejemplo Sí se me hace una buena transición De alguien bueno Y luego malo Al Pacino En el Padrino 1 O sea, el güey era tranquilo Le están enseñando a su novia Mira a mi papá Está bien Para mí justo La mejor transformación Se vio en Breaking Bad O sea, de cómo agarras a un bueno Y lo haces mal Pero ahí tienes 10 episodios En una temporada pasada Oh, claro, claro Sí, claro Que regresamos un poco A lo que Lo que están haciendo al principio De que O sea, si se pudieran hacer en series Y pudieran llegar A más profundidad Con los personajes Tal vez otra cosa sería De las Digo, las películas De los superhéroes O sea, ¿ustedes creen que Que para Para realmente profundizar Con los personajes Y los temas Que se toquen una peli ¿Se necesita más espacio? Sí Lo que hizo Zack Snyder De decir, perdón Pero yo les quería enseñar Cuatro horas Te voy a decir Cuál es mi hipótesis Que en 40 años Los nuevos espectadores Incluso los nuevos realizados Van a decir ¿Por qué se hacían eso en el pasado? De querer contar una historia En hora y media A huevo Exacto Eso va a sonar Como una gran pendejada Sí, justo Son como que ya no más No me ha visto No me ha visto No me ha visto ¿Estás bien? Ya es como cuatro mil Ya es como cuatro mil Este Güey Porque de verdad O sea Y la muestra Y no me dejas mentir aquí Que es el otro gran producto De superhéroes Es el Watchmen De HBO Sí Buenísimo Puta madre Ese Watchmen está cabrón Puta madre Lo que hicieron Es que eso Y voy Y perdón Pero yo sé cuánto Amas al universo Marvel Pero para mí simboliza No sé cuál es todo lo malo Sino todo lo que me deja de gustar Güey Watchmen es preciosa Güey Hasta el último capítulo Que me huele a universo Marvel Güey O sea Las maneras en que se solucionan las cosas La comedia Es que todo lo quieren resolver muy rápido No y lo de Todo de En el último segundo Vamos a resolver O sea ya es formular Pero los Sí Pero los Los Primeros episodios de Watchmen Y aparte está por todos lados Te trató feo ese pinche loco Güey cabrón Sí te trató feo Qué chingonería Pero de nuevo Creo que ahí Tienes la fortuna de partir De lo que muchos consideran El mejor cómic de todos los tiempos Es que eso lo hace más difícil Sí justo Para mí eso lo hace más difícil Porque no es una adaptación Güey Es solamente Tomas los personajes Y a ver La mitología y expandirla No mames Está increíble No lo de Watchmen Para mí No si está loca Venete la otra putaza No mames No si está loca La de Watchmen Muerde bien fuerte Güey No mames Cinco mil Cinco mil Oye Ya compórtate Ya Ya ¿Ya? Solo quieres ver el mundo arder No le valió ¿Quieres morir siendo una heroína? Sí Te matas siendo una heroína Quieres convertirte en No pero la verdad Estamos desmenuzando demasiado la película En términos generales Es una muy buena película Tiene sus cosas O sea si es una película increíble Hay cosas que Bueno a ver Dime una cosa Porque ahorita tú me dijiste La última hora de Dark Knight Es horrible No es horrible Pero da más hueva Al principio Entra con toda la fuerza Al final se cae un poquito Por ejemplo Esta última coda Que estábamos hablando El otro día de Superbad De que de repente Ya tienes el Joker Y dices Ah no mames chingón Y tú vives que le faltan Veinte minutos Dices ¿Cómo por? O sea Toda esta escena De Harvey Dent Yo también me hubiera ahorrado Es que aparte digo Que Harvey Dent No no Harvey Dent para mí Es el más flojo de la peli Es como Ok A todo el mundo le mamó Y qué chingón Y qué padre personaje Pero sí O sea Se tenía que hacer Porque lo importante del mensaje Era convertir al hombre más bueno En malo O sea Eso se Obvio que se tenía que hacer Pero si tienes al Joker De repente Pues Harvey Dent Casi como Ah bueno Pero es todo mejor Que le dijeran por walkie talkie Ah no Qué buena actuación Qué gran actuación Es que ese güey es cabrón Este Ay Gary Oldman Gary Oldman Y Morgan Freeman también También lo hace muy bien Para mí Morgan Freeman es el héroe Los personajes secundarios Los que giran alrededor De la vida De Batman Creo que fueron los mejor Casteados No esto no lo puedes O sea Le ponen la vara muy alta A próximas películas Como es ahora Que ves al alto Freddy Y dices Sí pero es que no es ¿Cómo se llama? Sir Michael Yes sir Michael Sir Michael Digo es Está Aaron Irons Que no lo hace nada mal Pero Michael Pero es que es llenar Los zapatos de Michael Kane Que le hizo falta Pero sabes que ahorita Que dices eso Creo que el personaje De Morgan Freeman Es el más racional Es el más racional Dentro de ese pinche Dentro de ese pinche universo demencial Donde tenemos un Batman Y un guasón Y un pinche Michael Caine Un Alfred Todos tan locos Todos Morgan Freeman Lo que dijiste Y tienes toda la razón Lo comparto completamente Christopher Nolan Tiene este pedo De te hace sentir inteligente Entonces hay un chingo De mamadores ¿Cómo? ¿No te gusta interestelar? ¿No entendiste lo de las cuerdas? Que se perten los sueños negros De no No entendí ni verga No me gustó Y creo que Christopher Nolan Es muy pomposo En ese sentido ¿Sí? ¿Tú no eres fan? No Donkey Donkey que es malísima Pero a mí me mama Inception A mí me mama El Gran Truco Me mama esta trilogía El Gran Truco es increíble Creo que tiene varias pelis Pero porque no se pasa de mamador El Gran Truco Aterriza bien sus ideas Es chingón Y aquí otra vez El soundtrack lo hace Hans Zimmer Que es un puto crack Yo les puedo decir una cosa Que puede parecer obvia Pero créanme No lo es Sobre todo A gente que de repente Se está acercando Al cine Como de manera un tanto más seria Una cinefilia más seria No hay un solo director En el estudio del cine Que todas sus películas sean buenas No hay No existe No El más cercano Es Stanley Kubrick Scorsese Porque hizo 14 pelis Y nada más tiene Las primeras Tres Están Muy pinches Scorsese tiene el 90% No hay No No Scorsese también tiene unas muy culeras Enrique Segoviano Enrique Segoviano Hay capítulos que están culeros Sí Que nada más repite la fórmula Pero ahí no existe O sea no puedes decir Es que es Hitchcock Sí güey Pero de todas maneras Hasta Hitchcock la cagaba Es que es Que mantengan una línea Más o menos buena en todas Yo ni siquiera soy Tarantino 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 se me hace que No mames Jacky Brown es Death Proof es horrible Ok Jacky Brown ¿qué? Jacky Brown se me hace Menos buena Jacky Brown yo no la pondría No Vela Jacky Brown yo no la pondría Como gran película Ok No Tampoco la has visto recientemente Bueno y Kill Bill 2 Pero no es mala ¿No? O sea que Tarantino mantiene O sea no se va así Como que está así ¿No? A mí Django no me gusta Y no me gusta Uy Django es buenísima A mí sí me gustó Django ¿Por qué no te gusta Django? Está un poco larga tal vez Porque lo protagoniza un negro Es por eso tío Justo por eso No Django no me gusta Porque se me hace Looney Tunes wey Mezclado con Western wey Pero así es Tarantino Ajá A mí no me gusta wey Es que a ti lo que te gusta Es realismo A mí lo que me gusta es O sea tú un Ready Player One Te la pasas de la verga Ready Player One me mama wey A mí esa peli me voló la cabeza Ready Player One me mama wey Porque se me hace sumamente realista Es que en 20 años eso se va a ver wey La fantasía con realismo Me mama por bizarro que se escuche wey O sea cuando haces algo realista Dentro de un mundo fantástico Es que es lo que yo siempre peleo Aunque sea un mundo fantástico Tiene que haber coherencia Tiene que haber coherencia Pero yo creo que en el personaje En las reacciones A lo mejor puedes tener que puede volar Y la verga Pero si el personaje reacciona Como un ser humano Pues parece realista Exacto Por ejemplo Y ya voy a decir otro nombre Otro Op Op Me mama Ya vamos a hablar de cine En serio Vaya A mí ya tú ya estás Hablando mi lenguaje Ya hombre Para mí todo lo de la nave Está de mal Ya cuando se van Y están volando Y los perros Ya se hace como de Wey me tenías aquí wey Exacto Te habías tragando de tu mano Y lo mismo lo pasa con Wall-E Con Wall-E me tenías tragando de tu puta mano wey Y de repente La pura premisa de Wall-E es cabrona wey De hecho No Eso está chido Alguna vez han discutido como todo el pedo de la línea de Pixar De las teorías de cómo están conectadas todas O sea que de hecho se rumora que la planta que crece al final de Wall-E Es el árbol de la de bichos Sí Ok Y la abuelita de Valiente es Boo Exactamente Dicen que Boo es la abuelita de la pelirroja De Merida Ajá Hay unas teorías ahí bien locas Sí está No sé si me pondría a darle eso porque No sé No me ha traído Con Tarantino pasa lo mismo ¿no? Se supone que Vincent Vega Son hermanos Sí Pero Tarantino nunca confirmó No iban a hacer la película pero ya después no la hicieron Porque ya estaban muy rojos Ya como que ya no creo Ajá Pero bueno Nos hemos pasado un pan de veras ¿Cuánto llevamos ya? Una día Una hora Una hora ¿Qué piensas de Gleador tío? Nada más La Gleador me gusta mucho Me parece Me parece una gran película ¿Tú qué piensas? Está bien Sí O sea sí Oye cinco ángeles Sí la puedo volver a ver Sin un pedo Aunque sabes cuál me gusta más Como de esos Con esos entornos Braveheart No güey Me gusta mucho Troya ¿Troya es buenísima? Sí Sí buenísima Yo sé que dicen Ah pero es que no es como el libro Y no sé qué Me vale tres kilos de verga Yo lo bueno es que Nada leía el libro Entonces me parece una gran peli Para mí Beratín es un actor súper subvaluado Actúa cabrón Y todo el mundo No solo es una carita bonita Actúa cabrón Se me hizo rarísimo Que apenas le dieron un Oscar Sí A mí no me parece Tan gran actor Me parece un muy buen actor Pero limitadón Sí Limitadón Puede ser que no lo han O sea creo que había una vez en Hollywood Fue un papel hecho a su medida Para que con sus limitaciones Entregar una cosa Maravillosa Está increíble De Aquiles lo hace cabrón De Aquiles está bien Pero el que me mama en Troya Es este ¿Ogando Blum? Eric Bana Eric Bana es muy buena Sufres mucho con él Güey se me china la piel Con Brad Pitt ¡Héctor! 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 Y el güey sabe que se lo va a llevar la verga Y Eric Bana escuchando desde adentro Y que le dicen No salgas Sí la viste ¿no? Sí Pero mucho O sea Nos estoy escuchando Sí No Es que Ya sepárense No Al contrario Esa escena Cuando él sabe que se lo va a llevar la verga Sabe que va a salir Y va a morir güey Pero aún así sale No mames Chingón Sí sí ¡Héctor! Y aparte el otro güey sabe Le dice Ven acá que te mate Hijo de tu puta madre Y Aquiles era el guerrero más grande Que había dado la universidad No güey Güey Troya me parece grande ¿Aquí te gusta Troya güey? Yo soy más fan de Gladiador que de Troya ¿En serio? No Vuelve la ver güey Háganmelo También lo hace muy bien güey Que ahora sale en Es el actor de una serie muy buena en HBO Nadie se acuerda El güey es dueño de una compañía gigantesca Y los hijos se pelean la fortuna ¿Succession? Ah sí El de Succession Es este Brian Brian Cox Brian Cox Brian Cox Muy bueno ¿no? Sí Es increíble Güey No, no, no Es Háganmelo Troya Troya a mí De nuevo tengo que hacer un Esculpe del tiempo de Troya Porque de verdad Jalo Ya me invité Ok voy a hacer una Tienes que poner estos güeyes A ver Game of Thrones Sí Tú comienes el cojo Yo comienzo Ricardo Dios No que la vean juntos güey Mira Le vas a pagar algo inclusive en una ciudad culera Nos gustan todos con el Stark Un resort verguísimo en Tlaxcala ¿Sabes qué es lo que es eso? ¿Sabes? Sí En una hacienda de Tlaxcala Los vamos a meter güey Para que lo único que tengan emocionante Fuera de Game of Thrones Es ver crecer los tejocotes Güey Es que aparte ¿Qué es lo que me desespera más güey? Que sé que les encantaría güey No pero Segurísimo A ti y el cojo güey Les mamaría ver Game of Thrones Sí Y el cojo sigue sin ver Pulp Fiction ¿Verdad? Tú sí viste Pulp Fiction Yo pero no me acuerdo Pulp Fiction no me acuerdo bien ¿Qué? La vi muy chiquito güey Me acuerdo del pedo del portafolio ¿Qué chingas en el portafolio? O sea me acuerdo de todo eso Pero no la tengo reciente No pero sí la vio La vio para el programa ¿no? No No la vio No vino él No vino él Era Tato y Alex y yo Entonces no la terminó La intentó ver y dice que hasta las minutos le dio huevo Yo ya estaba más grande cuando la vi Pero ahí sí Ahí vi a John Travolta y dije Ese güey es una La barma La barma Ese güey la barma Pero justo venía de pura película de Cadence En Haarspray Ahí sí No pero Pulp Fiction para mí fue un pedo De que la vi Y va a sonar muy mamador Pero sí me cambió la vida Así de ¿Qué? ¿Se puede hacer esto? Es increíble Y de verdad a mí me pesa mucho no haberla visto cuando salió Ajá Porque hubiera sido otra experiencia completamente Pero Estabas chavito tal vez ¿no? Tenías cinco años Sí Sí Es del 94 ¿no? Es del 94 Ya 5000 dice que ya estuvo Bueno ya Vámonos a 5000 Esto fue descubrir el tiempo de Barman el Caballo de la Noche Aunque en realidad hablamos De todo De todo Es buena la pelea Hablamos Resumen Batman Stader No mames que no la has visto No No Muy 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 divertido siempre estar con los chavos No Siempre me la paso de huevo O sea Nos podríamos aventar cinco putas horas hablando de cine en general Un día vamos a hacer uno que se llame este ruleta Vamos a hablar de esto Jalo Ya voy a inventar ese programa Sí a la verga Este No muchas gracias por No hombre Gracias por la invitación Un placer siempre Luego repite eso Claro Hacerme el de Shrek Uy el de Shrek Shrek 1 también No mames Güey Lo voy a hacer cabrón Güey Dreamworks le rompió su madre a Pixar cuando salió Shrek 1 güey Qué manera de contar una historia que nos entretenga a los adultos güey No mames está verdísimo Sí Cabrón Pero ya hablaremos en otra ocasión Y de Toy Story Seguramente Ready Player One también es una gran peli para platicar La idea es justo hablar de películas de las cuales nos apasiona hablar Sí Está chingón hablar Hay que hacer Gladiador De Big Shark El general que se convirtió A ver qué quieres Gladiador, Troia, quieres todo Bueno, Gladiador mejor Gladiador puede ser Déjame que busque a alguien que le mame Gladiador también Debe ser fácil, ¿no? Es buenísimo Y mira, no sé si Corazón de Caballero la vayamos a sacar No ¿Pero qué te parece de Big Short o Ready Player One? Ready Player One no tiene más de ocho años ni de Big Short creo, ¿eh? Pero para no mames que no lo has visto ¿Big Short ya? Ya tiene más de ocho ¿Ya tiene más de ocho? No, Big Short sí es de 2008, ¿no? No, no es cierto Big Short creo que es de 2014 Estoy confundiendo, sí De hecho la vi en Netflix, creo Big Short debe ser como 2014 Sí Estará recién cumpliendo 2015 Recién cumpliendo los dos No tiene, ¿verdad? No tiene los ocho No, 2015 No tiene los ocho Pensaremos en una verga Piensa en un... Ok, tú piensas en la que quieras Emanuel dice Ok, pero nosotros en cine 2005 era así Es otro película de Heath Ledger Heath Ledger era la verga A ti también te gusta Brokeback Mountain A ti la de todos los perritos van al cielo Ya luego te invitamos Todos los perritos van al cielo Nunca la viste, güey, todos los perritos van al cielo Era muy bonita Bueno, hasta 5000 la vio Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado La verdad se puso bastante, bastante jocoso Y este... Sí me gusta el universo cinematográfico de Marvel Un día somos uno de todo Marvel y tengo que estar yo Ok Es un día ¿De todo así? Dos películas Un día nos vamos a la misma ciudad Donde se van a meter estos huellas Son como seis horas, eso Jair, como Jair, menos como seis horas El Iron Man 1 ya tiene... 2007, ¿no? 2007 No, mames 2008 ¿Salió el mismo año que Dark Knight? Sí No, mames Entonces ya... Esta también me mamó cuando salí del cine Salí fascinado, güey Es ir a un soundtrack, Dios Iron Man 1 es cabrona Duro con ACDC La 3 sí me acuerdo que me dio mucha hueva La 3 es una basura, una vomitada Iron Man 3 Sí Iron Man 3 me dio mucha... Aparte que tal vez fue porque fui a la Premiere Y sabes cuál me parece divertidísima, güey Ya De el universo Marvel La... La de Capitán y el caballo... El caballo de la noche El soldado... Al suelo del invierno Es donde dijeron, no, güey A los rusos denle todas Y aparte pues es una película que está basada en todo este cine Este thriller de los 70 Esa, güey, qué diversión No la recuerdo muy bien, pero... No, es divertido Las escenas de acción No mames, todo está perfecto Es una gran película Para mí esto es la única, chida Para escenas de acción Es la única que yo dice Para mí es lo más cabrón que he visto en mi vida Es The Punisher y Daredevil Las series de Netflix No mames Pero se hacen tediosas Esas escenas de acción, güey No, güey O sea, yo siento que si las hicieran de tres temporadas Ya las vieron Pero... Yo intenté ver Daredevil Güey, no, güey Pero es que con Daredevil pasó lo mismo que con Arrow Como que al principio estuvo interesante Pero Arrow es más fresa Arrow es más fresa Ya, Oliver Más mamá lo que vas a poner A ver, ya jame las memorias Porque no paramos No, güey, la banda Les prometo que ya regresarán Porque está chido, güey Estar contorreando sobre el cine Cuídense un chico, banda Adiós Bye No, güey The Punisher y Daredevil a mí No, calla, güey La de David en la primera Así está chido Güey, la escena de putazos Cuando salen en el pasillo, güey No mames